Hola buenas a todos, este vídeo es puramente informativo para quienes tengáis una placa base de la marca MSI para procesadores Ryzen como es mi caso, ya que si tenéis previsto actualizar la BIOS a la versión más reciente, debéis saber que ha habido grandes cambios, ya que ahora hay una nueva interfaz bastante más simplificada, en concreto esta que veis era la BIOS actual, por lo que si aún no habéis actualizado y tenéis una placa base de MSI para Ryzen, deberíais ver una interfaz muy similar, ya que hasta ahora todas las versiones usaban una como esta. Sin embargo si actualizamos la placa base a la BIOS más reciente, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, nos encontraremos con una BIOS muy diferente, similar a la que estáis viendo ahora, por lo que en este vídeo explicaré que ha sucedido con la interfaz y si es recomendable o no actualizar a esta nueva BIOS. Exactamente lo que ha ocurrido es que ya han salido los nuevos procesadores Ryzen de tercera generación, y la buena noticia es que estos usan el mismo socket para el procesador que ya usaban los Ryzen de primera y segunda generación. Es decir el Zócalo AM4, por lo que se mantiene la compatibilidad con los nuevos Ryzen sin tener por qué comprar una placa base nueva. Pero para que esta compatibilidad sea posible, es necesario actualizar la BIOS, y es precisamente aquí donde ha surgido el problema, ya que el espacio en el que se almacena la ROM de la BIOS es limitado, y para dar soporte a los Ryzen de tercera generación, ha sido necesario simplificar la interfaz de la BIOS, para así dejar espacio en el que se ha podido añadir el código de los nuevos procesadores. Por eso la BIOS que hasta ahora se usaba, la cual se denominaba Clip BIOS 5, pasa a denominarse GSELITE, lo que hace referencia a que se han reducido los gráficos, y también vemos que cuenta con menos iconos, teniendo un aspecto mucho más similar al de las antiguas BIOS. Aunque ahora viene la pregunta que muchos os estaréis haciendo, esta simplificación de la interfaz también significa que contamos con menos opciones que antes, y la respuesta sería al mismo tiempo, sí y no, ya que en realidad prácticamente todas las funciones siguen estando presentes, incluida la posibilidad de configurar el perfil XMP de la memoria RAM, o el control inteligente de los ventiladores. Si bien ahora todo resulta a mi parecer algo menos intuitivo, y también hay que decir que esta nueva BIOS no es compatible con las APU AMD que se indican aquí, por lo que si tenéis alguno de estos procesadores no debéis actualizar a la nueva BIOS, además algunas cosas si que se echan en falta, ya que aunque siga habiendo una opción llamada Hardware Monitor, ha cambiado por completo, y para que os hagáis una idea este era el anterior Hardware Monitor, teniendo una interfaz muy intuitiva a la hora de ver las temperaturas y controlar las revoluciones de los ventiladores. Sin embargo este es ahora el nuevo Hardware Monitor, por lo que sobran las palabras. Igualmente también ha desaparecido la opción Boar Explorer, que nos permitía ver la placa base de forma interactiva, aunque en realidad esto tampoco aportaba nada relacionado con la configuración de la placa base, por lo que no era algo necesario. Una vez que ya hemos visto los cambios de la nueva BIOS, la pregunta que se nos viene a la cabeza, es si merece la pena actualizar hasta nueva BIOS, y en mi opinión la respuesta sería que para la gran mayoría de usuarios, no es recomendable actualizar por ahora, ya que en realidad esta BIOS solo está pensada de momento para dar soporte a los Ryzen de tercera generación, por lo que si no vais a cambiar de procesador, no os aporta nada, y además vais a perder la interfaz anterior que era mucho mejor que la nueva. A ello hay que sumar que esta es la primera versión que se ha lanzado de la nueva BIOS, y confío en que se vaya mejorando, por lo que si actualizáis a pesar de que no tenéis previsto usar un Ryzen de tercera generación, en el mejor de los casos no tendréis ninguna mejora que vayáis a aprovechar por ahora, mientras que en el peor de los casos os arriesgáis a que os pueda dar algún problema. Si bien si actualizáis y luego os arrepentís, siempre podréis regresar a la BIOS que vuestra placa base tenía de fábrica haciendo un reseteo, algo que ya expliqué como hacerlo en el vídeo que os dejaré en la descripción. Y hasta aquí el vídeo, que como os adelantaba ha sido puramente informativo, por lo que si os ha sido útil conocer esta información podéis darle a LIKE, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.